Después del último beso dijiste que todo se dio sin querer Quise cambiar el destino pero todo fue como tuvo que ser Y quizá mañana si tú me llamas puede que las ganas me hagan enloquecer Solo me llamas atando en la cama, soy el ciego que no te quiere ver Y ahora que no estás tú, escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti Te convirtiéndome en alguien que te pude perdir Y ahora que no estás tú, soy frío como ni luz Estoy llamando a todas las que no leí, convinciste con mi cuerpo a todas las partes Porque ya nada es igual, el tiempo cerrado pero ya me quedaré hasta seis meses a paz Pero que ya no me voy ¡Suscríbete! 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 Y ahora que no estás tú, soy frío como un hilo Estoy amando a todas las que no le di Y tú me sientes con mi cura toda la partida Tal vez el último beso, eso que nos dábamos me haría bien Cuando sentía que tú se caías y tú me ponías de pie Cada vez es igual, es imposible pero ya me quedé Hace seis meses atrás, pero fíjate a no ver Hace seis meses atrás, pero ya me quedé Hace seis meses atrás, pero ya me quedé Hace seis meses atrás, pero ya me quedé Gracias.